Ciudad de Buenos Aires Podés ver lo que escuchás Podés escuchar lo que deseas ver Colores primarios Una infinita gama de sensaciones Tenga a todos ustedes muy buenas tardes Bienvenidos a una nueva emisión de Arte en Línea Aquí en nuestra casa www.radiohermes.com Con la operación técnica y puesta al aire de Guadalupe Duarte A lo largo del programa de hoy vamos a estar disfrutando de la música de Soda Estéreo Que cumplen 30 años de su emblemática placa de música ligera, canción animal Uno de los cortes que vamos a estar disfrutando Esta placa que fue un hito en el rock nacional Hoy voy a tener el gusto de compartir el programa con la artista plástica Marcela Rettig Vamos a hablar de su recorrido en el arte y de cómo se las ingenió Para abrir y mantener activo su taller en este periodo de restricciones por la pandemia Esto es Colores Primarios y hoy comienza de esta manera Un día como hoy, un 7 de agosto de 1779 Se realizaba la fundación de la Casa de Niños Expósitos Como parte del complejo administrativo que significaba el Proto Medicato del Río de la Plata El Virrey Vertis fundó el 7 de agosto de 1779 Sobre un solar de la calle San José, próximo a la esquina con San Carlos Actuales calles Perú y Alsina Las Manzanas de las Luces Una casa de niños expósitos El nombre de la casa se debe a sus funciones En ella se albergaba a los expósitos Del latín expositus, puestos fuera Palabra que se aplicaba a los niños recién nacidos abandonados Generalmente en las puertas de las iglesias o en las calles Le quiero dedicar el programa de hoy al artista plástico Juan Carlos Migliabaca Pues hoy se conmemora un aniversario más de su fallecimiento Había nacido el 20 de octubre de 1915 Pintor argentino Nació en Rocamora, departamento uruguay en la provincia de Entre Ríos Fue un pintor autodidacta Llegó a Paraná en 1941 Y unos años después se radicó acá en nuestra ciudad de Buenos Aires Donde frecuentó talleres particulares Entre ellos la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes El taller de Cecilia Markovich La Sociedad de Artistas, Estudiantes y Egresados de Bellas Artes La Mutual MEBA Entre otros Les quiero recordar que pueden visitar en Facebook la fanpage del Museo Roberto Duarte Arroba Museo Duarte También aprovecho para decirles Ya que nos están escuchando Ya que nos están mirando Que recorran nuestra página web Que ha sido renovada Ha sido rebozada Es más atractiva Más interactiva Y van a poder tener una visualización Más amplia de lo que es el Museo Roberto Duarte Al cual los estamos invitando permanentemente Y ahora van a tener un acceso más fácil Y de mayor visibilidad A través de las innovaciones que hemos introducido en nuestra página Quiero aprovechar este momento para agradecer a Café Convertes Arte y Cultura Por su acompañamiento Invitarlos a visitar su página www.cafeconvertes.com O que también los pueden visitar en Facebook Arroba Arte y Cultura Café Convertes Para comunicarte y participar de nuestros contenidos Nos podés llamar al 4-305-3303 También podés participar con tu mensaje al WhatsApp 11-56-47-2346 Si lo haces desde el exterior Tenés que marcar el prefijo 549 Y también te invito a que participes Que compartas nuestros contenidos Durante la semana en las redes En Twitter nos encontrás como Radio-Hermes En Facebook como Radio Hermes Web Y en Instagram como Radio Hermes Radio Hermes te acompaña todo el día Baja nuestra aplicación para móviles Desde Play Store O Google Play Radio Hermes Está donde vos estás La pasión por el arte Y el conocimiento de todo nuestro equipo Al servicio del artista y su obra Café Convertes Arte y Cultura Difusión, venta Gestión de redes sociales Páginas web Galerías de arte Y muestras temporales Hola, mi nombre es Gema Soy directora de Café Convertes Arte y Cultura Creemos firmemente en la difusión del arte Como herramienta para que la cultura se extienda www.cafeconvertes.com Te invitamos a compartir nuestros contenidos Y a dejar tu granito de arena Compartiendo arte Coronavirus Lo que tenemos que saber para prevenir ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente Estornudar en el pliegue del codo No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz Ventilar todos los ambientes Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia Hablemos de los síntomas Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta O con dificultad para respirar Y estuviste en algún país con circulación del virus O en contacto con algún caso confirmado No te automediques Y consulta inmediatamente el sistema de salud Para más información Entra en www.argentina.gov.ar O llama al 0800-222-1002 Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Con el compromiso de abastecer al mercado Con un producto que satisfaga las demandas Y necesidades más exigentes del mundo artístico La firma Seurat Ha logrado desarrollar una amplia gama de productos Que se destacan por su excelencia y versatilidad Seurat El valor de la experiencia En las principales artísticas del país Atiende tus consultas en el mail Ventas Arroba Seurat Punto Com Punto Ar Cada color es un sonido Clásica Tango Y jazz Azules, rojos y amarillos Para nuestros oídos Con un sonido El viernes pasado se celebró el cumpleaños del guitarrista, pianista y compositor argentino, Guillo Espel, a quien estamos escuchando interpretar la Charina Carnaval, Opus 9, número 11, de Robert Schumann. Guillo Espel nació en Buenos Aires, inspirado en el jazz y el folclore, es autor de piezas clásicas, sinfónicas de cámara y música popular. Obtuvo más de 25 premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Municipal de Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Premio Nacional de Música de la Secretaría de Cultura de la Nación. Ha participado en cerca de 60 discos como compositor, intérprete, arreglista, director artístico y o productor, y desarrolla parte de su obra en vivo como intérprete, junto a su grupo, Guillo Espel, Cuarteto. Hoy lo estamos disfrutando con música clásica. Les prometo para una próxima entrega disfrutar de este excelente músico que acabo de tener el gusto de conocer sus interpretaciones en su versión jazz. Les quiero contar para cerrar este segmento del día de hoy, que ayer fue un aniversario muy importante dentro del mundo de la lírica porque un 3 de agosto de 1778 se inauguraba el Teatro de Ópera La Escala de Milán. La inauguración de este hecho tan importante para la ópera y su posterior desarrollo se realizó con el estreno de la ópera Europa Riconosciuta de Antonio Salieri. Así que esta fue la primera presentación en el lugar que continuaría siendo uno de los más celebrados en la música mundial, reconocido por la calidad de sus producciones y la inflexible naturaleza de sus asistentes. Pero vamos a repasar muy brevemente de qué se trata su argumento, el de esta ópera con el que se inauguró la escala, y una anécdota realmente increíble. La ópera, compuesta como drama musical, se desarrolla en tres actos, con libreto en italiano de Mattia Berazzi, y cuenta una historia de amor, violencia y discordia política en tiempos antiguos. El personaje principal es Europa, que fue la amante de Zeus, y ayuda a resolver todos los desacuerdos luego de reconocer su identidad. Por eso el título de Europa Reconocida. Y esta es la anécdota. Tras su estreno en la inauguración de la escala, no se volvió a presentar hasta el 7 de diciembre de 2004. Pasaron casi 300 años. Y se volvió a interpretar justamente para la reapertura de la escala de Milán luego de que se le hicieran refacciones. Dado que el trabajo no había sido representado por tanto tiempo, el teatro tuvo que reimprimir la partitura usando la original de Salieri en la librería de la mismísima escala. Vamos a cerrar escuchando el coro final de esta ópera increíble de Salieri, muy colorida, muy vistosa musicalmente. Les decía, el final coral de la Europa Reconocida. Salieri. 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 Talieri. Salieri. Gracias por ver el video 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 Y te invitamos a que participes de todos nuestros contenidos a través de los videos en Twitter y hoy de conocer un poco más de conocer un poco más de su trayectoria y de cómo se las ingenió para abrir y mantener activo su taller en este periodo de restricciones por la pandemia Hola Marcela, buenas tardes Pablo Duarte te saluda Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Vos cómo andás? Bien, bien. Trabajando un poco. Me imagino, esta cuarentena nos ha abierto un compás de espera para los que tenemos la posibilidad de hacerlo para tener más tiempo de dedicación a nuestras actividades artísticas o profesionales, ¿no? Como en tu caso Sí Y en realidad, digamos, a mí me tocó en distintas partes. Yo trabajo y tengo el taller donde doy clase en mi casa. Tengo mi propio taller también acá. Entonces estoy acostumbrada a estar encerrada y no moverme de este sitio. Así que por ese lado, digamos que no me pegó tanto. Pero cuando empezó todo dije, bueno, ¿qué voy a hacer si las clases eran presenciales? Así que, bueno, la primera semana estuve bastante angustiada y, bueno, después empecé a pensar cómo podía ser para darlo a través de online, ¿no? A través de internet, que no es muy fuerte. Pero tuve que aprender. Aprendí, fui probando. Y la verdad que resultó, si bien que pasa como a todo el mundo y en todos los rubros, la cantidad de gente que siguió es mucho menos, quiso seguir con este sistema. Y en el presencial, los que lo están haciendo, están tan contentos que me dijeron que cuando yo reabra el taller van a seguir con este método. Porque tiene sus cosas buenas también. Claro, porque por ejemplo... No, lo que pasa que el que viene presencial, lo que tiene de lindo es el espacio, el grupo. Pero tiene que tener ganas y estar inspirado ese día, esas tres horas. En cambio, yo así por internet, dije, ¿cómo hago? Ya grupal no puedo dar, no tenía sentido. Tres horas que estemos conectados yo de acá. Entonces, creé un sistema de demanda espontánea. O sea, van trabajando en su casa, me van mandando la foto. En el momento, si están desocupados, hacemos videollamada. Lo mismo que yo les diría acá, se los digo así como estoy hablando ahora. Les voy marcando las cosas. A veces les dejo grabados en WhatsApp. Entonces, lo prefieren porque me dicen, así ya lo tengo guardado y no te tengo que estar preguntando. Lo hacen cuando quieren. No tienen que estar pintando específicamente en ese momento. Así que, bueno, menos domingos y a la madrugada cuando quieren. Así que está bueno. Está bueno. Bueno, mirá qué linda manera de reinventarte vos como docente en lo que es una actividad como la plástica. Que me imagino que no debe ser fácil porque las imágenes a través de internet nunca muestran con fidelidad, por ejemplo, los colores o determinados trazos, ¿no? No, pero la verdad que nos arreglamos bastante. El desafío mayor fue hace un mes que me escribió el marido de una alumna que quería aprender dibujo. Nunca había dibujado nada. Entonces dije, pero como hago el modelo, casi que le iba a decir imposible. Bueno, tuvimos una charla. Lo vi con muy buena predisposición, muchas ganas. Yo también. Dije, vamos a ver, vamos a probar el desafío. Le pedí que buscara unos elementos en su casa, que lo armara. Y bueno, entre los dos, a través del video, yo le iba diciendo más adelante, más atrás. Bueno, y después la guía fue la misma que tendría si yo estoy al lado. La verdad que el otro día terminó su primer trabajo ya consombreado con los valores, todo. Tan bueno. Estamos los dos tan contentos porque la verdad que para mí era un desafío muy grande. Entonces, jamás pensé, y siempre fui bastante reacia a todo lo de internet, porque a mí me gusta eso, como vos decís, el contacto de tener con los colores, ¿no? Y la textura, la materia. Es más, durante mucho tiempo me rehusé a tener mi página porque para mí los cuadros había que verlos en vivo y directo. Claro, claro. Eso fue a sus años. Pero bueno, estoy recontenta, recontenta con eso y los seminarios lo mismo. Otra opción buenísima que apareció. Y contanos de los contenidos de tus seminarios. Bueno, ahora justo mañana empiezo uno que es de teoría y práctica de color, que también es un seminario que yo vengo dando hace muchos años, pero obviamente lo tuve que reformular. La teoría no, obviamente, como yo digo, es la mínima. Pero bueno, tuve que aprender que es un PowerPoint, cómo se arma toda la parte de imágenes y todo. La verdad que quedó mucho mejor que lo que hacía acá presencial. Y después estuve dando ya uno de composición y los elementos plásticos y uno del color en la historia del arte. El del color en Sanfiana. Son tres sábados. Fantástico. Y estos sí son masivos. Claro. Y lo bueno es eso, que lo puede, qué sé yo, por ejemplo, tuve una persona que estaba en la costa, otra que estaba en el campo, en Capital, que cuando yo los hacía acá, yo estoy en Ituzango, no podían venir. Así que lo bueno es eso, lo bueno es eso. Bueno, primero lo hice con mucho miedo por las redes, nunca había usado Zoom, no sabía, bueno, ya te digo, no sabía lo que era un PowerPoint, me hablaban y yo decía, ¿qué es eso? Y bueno, me senté con los tutoriales y fui a aprender, bueno, fue un desafío para mí también, ¿no? Aprender tantas cosas que no tienen que ver conmigo, pero que tienen su parte creativa también si uno empieza a buscar la vuelta, ¿no? Y a esta edad poder hacer todo eso y sola, porque ya chicos no están acá, bueno, y estoy haciendo el aislamiento, así que me tuve que arreglar sola, la verdad que estuvo bueno, aprendí mucho. Para ir adquiriendo todo este conocimiento. Exacto, y yo creo que hay mucha gente que se está volcando favorablemente, que de no haber mediado esta situación, por ahí no accedían, en este caso a tus cursos de pintura o a tus seminarios de arte, porque mucha gente está encontrando en medio de la angustia que le provoca estas restricciones que estamos viviendo, en el arte encuentra un salvoconducto, ¿no? Exacto, el arte es muy terapéutico, es muy terapéutico. A mí me ha salvado muchas situaciones de mi vida y ahora también, yo me pinté un mural afuera en mi casa, en el jardín, porque no tenía muchas ganas de pintar en ese momento pinturas, pero bueno, ahora me hizo bien, pero sí, sí, es más, profesionales, terapeutas, muchas veces me derivan pacientes justamente porque saben que esto les va a hacer bien. A mí siempre me pasó, en las épocas de crisis, al principio lo primero que deja la gente es esto, porque lo sienten como un lujo, entonces bueno, uno empieza a reportar gastos y bueno, una de las cosas que deja es esto. Pero al año, año y pico, vuelven porque justamente, que es lo que me está pasando ahora, ya me están diciendo, porque bueno, nadie pensó que esto iba a ser tan largo tampoco, ¿no? Claro. Porque necesitan esta necesidad de pintar, de expresarse, de poder de alguna manera salir de toda la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y realmente cuando uno está pintando, pierde la noción del tiempo, del espacio, de que se te va, se te va la cabeza, te vas, es un momento cuando uno está en otro lado totalmente ajeno a todo, y eso es así, y además reconfortante, ¿no? Sí, y yo creo que son modalidades que han llegado para quedarse, se han instalado, porque mucha gente encuentra cierta comodidad o cierta facilidad, y por ahí hasta es una, les resulta más liberador, por decirlo de alguna manera, esta posibilidad de poder hacerlo a distancia en su ámbito y en sus momentos, como decías vos al principio, ¿no? Claro, sí, sí, está eso, y también está el que no puede, porque en su casa no tiene un espacio, o están con niños y todo un familión, y no pueden tener esa tranquilidad que tenían cuando venían acá, están los dos opuestos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esos están esperando desesperadamente que yo pueda recibirlo, pero bueno, por ahora no, por ahora no. Marcela, hasta ahora, bueno, nos has contado, Marcela Rettig, docente, a través de estas nuevas modalidades que nos ofrece la modernidad, nos has contado un poco de lo tuyo hablándonos del mural, pero ¿qué le pasa a la Marcela artista con su obra, con su producción, con todos sus procesos en esta etapa? Sí, yo, bueno, pasé por todo, por eso te digo, primero, bueno, estuve pintando el mural, que en realidad era algo que hace poco, nosotros teníamos un muro de cerco vivo, y los vecinos decidieron sacarlo y de un día para el otro pusieron, son como prefabricados, son unos paneles, yo los llamaba muro de los lamentos, porque era una cosa de cemento gris, pero antes no tenía tiempo para pintar, la verdad lo pensaba pintar de un solo color, pero por lo menos sacarle ese gris tan tético. Y cuando empezó esto, que todavía el tiempo era lindo, yo tenía unas pinturas que me habían quedado, y tengo una planta ahí, que es hostilla de Adán, que le llaman, bueno, ahora está de moda, porque lo tengo hace, que está solita ahí. Y se me ocurrió pintarle atrás la misma planta, pero mucho más grande, con colores, me fijé qué colores tenía, bueno, la cosa que me entusiasmé, creo que en tres días o dos días lo hice todo, con todo el paredón, que es bastante largo, y bueno, me hizo bien, y después estuve trabajando mucho, yo en enero creo que hice un seminario de estampa japonesa, porque en realidad yo cuando hice la porredón, hice el grabado que tuve en la preparatoria, y después hice el primer año de profesorado de grabado. Pero esto, si bien es como una silografía, esa parte es la misma, la parte de impresión es distinta, entonces me gustó hacer eso, y bueno, me puse a trabajar ahora sobre eso, pero con técnicas mixtas, o sea, yo lo uso como base, hago la estampa, y después sobre eso le agrego otras técnicas. Claro. Me propié de la pieza de uno de mis hijos, que había un escritorio grande, entonces todo lo que era con esa técnica lo hacía ahí, entonces fui pasando, mi taller hacía otra cosa, y bueno, como para no cansarme de tantas horas estar acá y estar en el mismo espacio, ¿no? Claro. Y recién ayer o antes de ayer vinieron las ganas de volver a pintar con olio, que desde diciembre que hice el último trabajo, es como que no tenía ganas, después, bueno, pasó todo esto, y bueno, ahora empecé, pero como para manchar una tela que tenía, y ya tengo idea de las próximas series para empezar a trabajar. Bueno, ahora en un ratito nos vas a estar contando un poco de esas series y cómo es todo tu proceso creativo. Te propongo ahora compartir un poco de música a la agenda de colores primarios y retomamos la charla. Dale, bárbaro. Estoy en comunicación con la artista plástica Marcela Rettig, y lo que suena ahora en tus oídos es esto. Dame que lo piso. Canción animal, corte que da al título a esta placa de Soda Estéreo que hoy cumple 30 años de sonar en nuestros oídos. Canción animal, corte que da al título a esta placa de Soda Estéreo que hoy cumple 30 años de sonar en nuestros oídos. Canción animal, corte que da al título a esta placa de Soda Estéreo que hoy cumple 30 años de sonar en nuestros oídos. Canción animal, corte que da al título a esta placa de Soda Estéreo que hoy cumple 30 años de sonar en nuestros oídos. Canción animal, corte que da al título a esta placa de Soda Estéreo que hoy cumple 30 años de sonar en nuestros oídos. Canción animal, corte que da al título a esta placa de Soda Estéreo que hoy cumple 30 años de sonar en nuestros oídos. Canción animal, corte que da al título a esta placa de Soda Estéreo que hoy cumple 30 años de sonar en nuestros oídos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Notas de color Anécdotas y comentarios El maestro Miguel Victorica es un hito fundamental en el proceso de modernización del arte argentino Su pintura fue única por sus características de ajustado refinamiento La figura adquiere en su obra la profundidad del análisis Sus paisajes registran la esencialidad Y a través de composiciones de amplio espectro temático Reflejó su propio e íntimo mundo Su primera exposición la realizó en 1931 en la Asociación Amigos del Arte A lo largo de su trayectoria obtuvo numerosos galardones Entre ellos el primer premio del Salón Nacional de 1932 Y el Gran Premio de Honor conquistado en 1941 con la Cocina Bohemia Obra que hoy puede apreciarse en el Museo Nacional de Bellas Artes Fue su primer maestro el pintor otoriño Puñoloni Y luego al ingresar en la Escuela de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes Quedó bajo la tutela, entre otros, de los maestros Eduardo Sibori y Ernesto de la Cárcova A pesar de su origen aristocrático Instaló su taller en Buenos Aires en una vieja casona del barrio de La Boca Antiguamente habitada por la Cámara y Quinquela Martín En donde vivió y desarrolló una fecunda y muy prolífica labor durante más de 40 años Notas de color Anécdotas y comentarios Nadie mejor para pintar el fin de semana que colores primarios Agenda cultural, música, teatros, exposiciones y actividades en talleres Catorce horas cuarenta minutos en todo el territorio nacional Estás escuchando colores primarios La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires es estable 11 grados, continúan las lluvias y van a continuar durante todo lo que resta de la jornada Lo que suena en tus oídos, Magic Slim, que nació un día como hoy, un 7 de agosto de 1937 en Mississippi Su nombre real es Morris Holt, es conocido en el mundillo del género del blues y del ritmo en blues como Magic Slim Comenzó tocando el piano pero perdió un dedo en un accidente por lo que se pasó a la guitarra Desde mediados de los 60 actuó como Magic Slim and the Treadorps con los que publicó alrededor de 40 álbumes y recibió en 7 ocasiones el Handy Adward por la mejor banda de blues del año El teléfono para que nos llames 4305-3303 El WhatsApp para que envíes tu mensaje 11-56-47-2346 Si lo haces desde el interior, el prefijo es el 549 Y por supuesto que te invitamos a participar de todos nuestros contenidos a través de las redes En Twitter nos encontrarás como Radio y en Bajo Hermes En Facebook como Radio Hermes Web y en Instagram como Radio Hermes Radio Hermes te acompaña todo el día Baja nuestra aplicación para móviles desde Play Store o Google Play Radio Hermes está donde vos estás Comenzamos con la pequeña agenda virtual de colores primarios Como siempre las recomendaciones para que puedas disfrutar de buenas obras teatrales, de conciertos, de recitales quedándote en casa Hay salas oficiales o comerciales que podés disfrutar Como por ejemplo las transmisiones, las excelentes transmisiones que realiza el Teatro Colón A través de su página oficial o el streaming que tiene en Facebook o en Youtube También tenés un buen menú de piezas teatrales que te ofrece la plaza a través de su página La plaza online, la del complejo teatral del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Otra buena opción es el recorrido de obras teatrales que te ofrece el Teatro Nacional Cervantes A través de su página oficial Tenés la página de Cultura en Casa que también es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Y por último la cartelera del Metropolitan Sura Tenés una nueva modalidad que ha llegado para instalarse Que es el teatro online a la gorra virtual Tenés páginas como por ejemplo De Teatro a Teatro, De Teatro, Teatrix, Youtube por supuesto Y la ya mencionada Teatro a Teatro A las que se suman las salas barreales Para darte algún ejemplo La sala de El Tinglado, Timbre 4 o La Odisea También se ha sumado a esta iniciativa el Portón de Sánchez Y el Camarín de las Musas Y también tenés la opción A pesar de que ahora ha empezado a llegar de a poco la reapertura Para museos y galerías de arte De recorrer estos museos desde casa Una visita muy linda que la podés hacer de un modo bastante interactivo Podés visitar por ejemplo Todas las propuestas que te ofrece el Museo Benito Quinquela Martín A través de la Y-Site del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires El Museo de Arte Moderno Podés hacer un recorrido visual hermoso en la Fundación Malva En el Museo Nacional de Bellas Artes La Fundación Proa Y también podés visitar el Museo Nacional de Ciencias Naturales A través de la página oficial del CONICET Canción Animal es el quinto álbum de estudio De la banda de rock argentina Soda Estéreo Publicada el 7 de agosto de 1990 Y de esto venimos hablando desde que comenzó el programa Fue grabado entre junio y julio de ese año En Criteria Récord y Estudios de Miami, Florida Con la producción de Gustavo Cerati y Zeta Bocio Canción Animal es considerada como el mejor álbum de la banda En toda su carrera Y dejó una huella no solo en el rock nacional Sino en todo el continente Por lo que es considerada como uno de los discos Más importantes y emblemáticos en la historia del rock español Apareciendo entre los primeros puestos En múltiples listados de los mejores álbumes del rock en español De todos los tiempos El álbum posee un sonido rockero Más duro y sanguíneo que el de los anteriores de la banda E instrumentalmente cuenta con gran protagonismo de la guitarra eléctrica Enric y solos Para hacer canción animal Los soda estéreos se inspiraron fundamentalmente en el sonido De las bandas del rock argentino de los años 70 Que habían escuchado durante su adolescencia Como por ejemplo Pescado Rabioso Bogdéi, Color Humano y Aquelarre Este cambio de sonidos en soda pronto influiría en la evolución que tomaría el rock en todo el continente Desde mi visión personal fue una de las mejores placas que dio nuestro rock nacional Ya en la década del 80 Pero ocupa este sitial con la misma placa anterior de soda Estéreo, doble vida donde empiezan a adoptar este sonido más comprometido Con lo que es el rock and roll nacional y la profundidad de sus letras Alejándose de esa música un tanto pop Y más disco que tenían en versiones anteriores De operación técnica me están diciendo que el tema se está por terminar Pero yo les voy a pedir que lo pongan del principio Así disfrutamos de este corte de música ligera Ella durmió al calor de las pasas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás Es inescribible Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda No le enviaré No le enviaré Cenizas frugosas Ni pienso evitar Un rostro secreto Y aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda De música ligera De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más Nada más queda 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 Continuamos en colores primarios. Estoy en compañía de la artista plástica Marcela Rettig. Veníamos hablando con esta gran artista, querida amiga, de cómo ha sabido adaptarse a su nueva modalidad de enseñanza y de dictados de cursos y talleres y seminarios a través de las nuevas tecnologías. Todo motivado por este periodo de restricciones que estamos sufriendo por la pandemia. Pero queríamos ahora meternos un poco más en el corazón de su obra, ver un poco más a la Marcela en su proceso creativo. Marcela, ¿estás ahí? Sí, acá estamos. Hola Marcela. Quería que le contaras a nuestra audiencia hablar un poco sobre la imagen que estás abordando últimamente en tus obras plásticas. En realidad la que abordé hasta lo último que pinté tenía que ver con los pueblitos, ya venía desde hace años con eso. Bueno, fue algo muy fuerte porque yo llegaba a un momento que decía, bueno, ya está, me voy a cansar de pintar. Y no, la verdad que es un tema que me llegaba muchísimo, muchísimo, porque además tuve la suerte de viajar y conocerlos. Entonces, bueno, era algo que me producía mucha felicidad y me gustaba mucho y jugar con la paleta de colores y con los momentos que había vivido en ese lugar o lo que quería transmitir o inventarle lunas. Y bueno, era una fantasía hermosa. Y ahora empecé, siempre me pasa cada tanto que me agarran con unas pequeñas crisis que de primero asustan un poco, pero son buenas, son buenas porque son los momentos de replanteo. Y bueno, creo que la crisis tuvo que ver obviamente con la actualidad y con todo lo que está pasando. Pero es como que me empezó a surgir una necesidad de volver a expresarme con la figura humana, que fue mi primera etapa, digamos. Claro. Trabajé tres años con la figura humana, la había dejado y ahora es como una necesidad muy grande que tengo de volver. Tengo varias ideas. En realidad es del año pasado que estoy dando vuelta. Yo soy de... me aparecen muchas cosas, ¿no? Después todo un proceso emocional. Yo no soy muy racional en mi vida o... lo hago después. Digamos que primero me muevo por las emociones y después lo racionalizo. Con la pintura lo mismo. O sea, necesito que sea algo... Primero la temática que voy a abordar, que sea algo que me llegue, que yo sienta. Después sí voy pensando por qué lado voy. Siempre hay un boceto previo. Pero un boceto como para orientarme más o menos, ¿no? Tengo tantas cosas en la cabeza a ver por qué lado voy. Porque a veces empiezo el boceto y después termino cambiando por otra cosa. Sí, es la obra la que te va modificando a vos. Exacto. Y además que yo no planifico, por ejemplo, jamás el tema de la paleta de colores. Jamás. Es muy raro que yo ya deliberadamente antes tenga pensado... Puede ser algo, quizá alguna luz puntual o algún contraste. Pero en general me encanta y creo que es una de las cosas que más me gusta cuando pinto eso. Empezar a dejar en el momento, ¿no? Que fluya y que hay cosas que pienso o cosas que no y aparecieron y qué bueno. Bueno, todo ese juego, esa sorpresa, es lo más lindo, ¿no? La creatividad. Porque si no sería una cosa muy industrial, muy bueno. Ya tengo la receta, repito, pa, pa, pa y ya. A mí me gustan los desafíos, me gusta la incertidumbre de no saber hasta el final de cómo va a quedar, qué va a quedar. Muchísimas veces quedó muy distinto de lo que yo me imaginaba. Es para mejor y a veces no. No quedaba muy conforme. Pero por suerte, que yo siempre le comento a mis amigos, tengo la suerte que es muy raro que yo haya tapado algún trabajo o tener que repintar mucho. Tengo esa suerte. En general me va gustando o le voy encontrando la vuelta para disfrutarlo. Para mí es un gran, gran distinto. Yo soy muy feliz. Lo que pasa es que se me ocurre que para el artista debe ser muy difícil tener una visión objetiva de su obra precisamente por lo emocional y porque estas emociones van variando día a día. Entonces la visualización de su obra también se va modificando conforme se modifican sus emociones, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Más cuando volvés a ver obra de mucho tiempo atrás hasta te preguntás yo pinté eso. Igual, igual a mí lo que me sucede es lo siguiente, porque a veces me preguntan si no me cuesta cuando desprendo una obra, que la vendo. Yo cuando terminé de pintar, yo digo, bueno, ya está. Lo que yo tenía que hacer ya lo hice, es pintar. O sea, una vez que le puse la firma, ya no me interesa. No me interesa, no sé si se entiende, qué sucede con el cuadro, porque lo que tenía que suceder conmigo y el cuadro ya fue. Lo que viene después, bueno, es más, me gusta venderlo porque sé que hay gente que realmente lo quiere, entonces ver que se lo llevan con alegría y que lo disfrutan y me cuentan después cómo lo disfrutan, qué sé yo, es hermoso. Pero yo no los extraño, porque mi relación con ese trabajo fue mientras lo pintaba. Así que ahí está el momento. Después ya está. Yo, digo, una vez que terminé de pintar, el cuadro pasa a ser del observador, ¿no? El que compró, el que fuera. Cuando hago una exposición me gusta ver, escuchar los comentarios, ¿no? Las distintas reacciones o lo que despierta en cada uno. Quizá no tuvo nada. He escuchado críticos a hablar de mi obra, de decir cosas que nada que ver, que ni yo me planteé, ni quise hacer o qué sé yo. Pero, bueno, es la mirada y es lo que proyecta el observador. Entonces, por eso digo, ya dejó de ser mío. Lo que yo tenía que hacer y sentir ya fue. Después él lo dejó en los demás. Y lo disfrutan mejor. Claro, voy a volver un poco atrás en la charla cuando empezamos, que te referías a tu obra, cuando yo te empecé a preguntar por tu imagen, que deslizaste así sobre tu imagen esos pueblitos que yo pinto, pintaba. Yo le quiero contar a nuestra audiencia que esos pueblitos son unas imágenes fantásticas, de una gran sensibilidad que Marcela plasma sobre sus soportes y tienen una particularidad que a mí me llamó mucho la atención, que me gustaría que ahora nos cuentes un poco desde lo técnico esto, los cortes de plano que tiene, que da visualmente como distintas profundidades y uno va descubriendo distintas imágenes en estos pueblos. Sí, en realidad es un estilo que yo tenía así de fragmentar ya antes de ingresar a la Escuela de Bellas Art. Yo primero tenía una etapa media surrealista, después la empecé a incorporar en el fondo, así como fragmentaciones. No me preguntes por qué, porque lo sentía. Yo era de las que hablaba por teléfono y hacía rayitas, cortaba, bueno. Nota que es algo que ya surgía de mí. Cuando entré en la Puerredón, yo me tocó una época muy académica, la época de la dictadura. Entonces, bueno, tuve una formación muy académica y todo eso que yo tenía, obviamente quedó atrás hasta que en el último año tuve el profesor de pintura, Miguel Ángel Vidal, que tuve la buena idea de hacernos llevar a todos un trabajo que hubiéramos hecho antes de haber ingresado. Nosotros ya estábamos en el último año. Ya había cursado cinco años. Y cuando yo le mostré lo que estaba haciendo antes, así fragmentado y qué sé yo, me miré y me dijo, ¿por qué no estás haciendo esto? Yo estaba con los típicos bodegones. Bueno. Y, claro, él me enseñó a ver esa nueva imagen de bodegón o lo que trabajara, pero de una manera fragmentada. En realidad fue eso. Y, bueno, ahí empecé con eso. Y digamos que todas las temáticas después que fui abordando, yo ya traía eso. No tiene... O sea, la explicación racional sería la integración del fondo con la figura. Esas líneas lo que hacen es integrar, ¿no? Porque son líneas que salen de la composición de las figuras y van al fondo. Entonces hacen que formen parte, tengan algo en común. Pero tiene... Pero el nacimiento de eso es emocional. Es emocional. La verdad que hice años de terapia, nunca lo analice. Y decime, Marcela, esta fragmentación se da en estos desnudos, en estas figuras que estás trabajando ahora. Ya no empecé. Voy a empezar. Sí, sí, pero los que yo ya había hecho, ya tengo trabajos de figura humana, que de paso después la página, cuando me dejes pasar el chivito, tengo ahí lo de figura humana. Sí, 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 es con fragmentación también. Sí, sí. Yo hace poco, en mi página, en Facebook, puse unos videos que vos me dijiste qué buena idea de hacer estas exposiciones virtuales. No lo pensé como tal y terminó siendo eso y después vi que un montón estaban haciendo lo mismo. Bueno, y me permitió mostrar trabajos que apenas yo egresaba de Bellas Artes con figura humana y que ya estaban fragmentados. Sí, tenía una paleta más apagada que la que tengo ahora, pero sí, sí, ya estaban fragmentados. Bueno, eso también te quería preguntar, que lo acabas de mencionar. Estas exposiciones virtuales, estos recorridos virtuales que organizaste por tu taller, me gustaría que nos cuentes cómo surgió, cómo fue el desarrollo, cómo te rindió, porque fue realmente fantástico. Sí, cuando empezó todo esto de la cuarentena, yo estaba muy angustiada, me sentía mal desde todo punto de vista. Mi hija me empezó a mandar tutoriales de meditación. Muchos años había meditado un tiempo después no más. Meditaciones cortas. Bueno, empecé y un día me fui al sillón de mi living a meditar y yo en mi living tengo todas mis obras más grandes, están todas colgadas. Y cuando abro los ojos, las miré, no sé, y ahí se me ocurrió, pero como para decir, uy, podría filmar todos los que están acá. Bueno, lo hice así como lo pensé, pero no, no, esto voy a hacer una exposición. O sea, no fue premeditado buscando eso, sino, bueno, omité, no sé, lo que estaba sintiendo en ese momento. Y la repercusión fue tan buena y muchos me decían, además, uy, yo no pude ir a tus exposiciones o a tu trabajo. Bueno, conclusión que empezó siendo una serie que terminó creo que en 14 exposiciones o no sé cuánto, porque lo fui clasificando para hacer videos cortos y de distintas temáticas. Y lo bueno es que pude mostrar un montón de cosas que nunca había expuesto. Así que, bueno, estuvo bueno y creo que va a ser también una nueva manera de poder transmitir la obra. Si bien a mí me gusta y me parece que hay que verla en directo, ¿no? Sí. Frente a la obra y sentir la textura y los colores. Pero bueno, entre la nada es mucho mejor esto. Tendrías que armar carpetas y vendérselas a Netflix. Sí, ¿no? Sería fantástico. Antes de seguir adelante con la charla, te quería pedir que le cuentes a la gente cómo hace para entrar a tu página, a tus redes, para estar en contacto con toda esta actividad que estás desarrollando. Perfecto, gracias. Bueno, yo quiero contar que mi página también está renovada, como la de ustedes. Es www.estiloretig.com Y ahí está toda mi obra, porque yo lo que mostré acá era lo que yo tengo, pero allá está todo lo que ya no lo tengo tan bien. Después tengo en Facebook, estoy como Marcela Retig, y en Instagram, Marcela Retig, todo junto. Y cualquier cosa, si no, mi email es arcelaretig arroba yahoo.com. Bien, una buena manera de estar en contacto con vos. Y de esta manera pueden acceder inclusive también a tus clases o a tus seminarios. Sí, sí, totalmente. Y si bien este seminario de color empieza mañana, si alguien le interesa y ya no puede, seguramente habrá próximos seminarios y volveré a repetir los anteriores. Y que sí que se contacten todos. Estas figuras humanas con las que estás planificando tu tarea a partir de ahora, son, bueno, modelo vivo no se puede tener hoy en día, pero ¿de alguna manera está relacionado con el modelo vivo o son imágenes que se van construyendo en tu cabeza? O sea, algunas sí, otras no. Gracias a la cuarentena me puse a ordenar placares para buscar textos también para los estudiantes. Estuve dando y encontré una de las tantas carpetas de dibujos de modelos que yo tenía, tanto de cuando estudiaba como después con un grupo de compañeras. Durante un año nos seguimos reuniendo con modelos. Y bueno, ya hay dos, dos por lo menos dibujos, es más, el que voy a hacer ahora es de uno de esos dibujos. Y después no, tengo a veces de fotos que he tomado o imágenes, después las voy reciclando, digamos. No, no trabajo con modelos, la verdad que no. Tiene dibujos que yo he hecho con modelos, sí, pero no con el modelo. No, porque después como voy cambiando todo, lo mismo que los lugares que pinto, si bien saco fotos, porque obviamente no pinto en el lugar, me encantaría, por ejemplo, en Italia y poquitos que pinté, quedarme ahí para pintar, o en México. Bueno, muchos lugares que recorrí en el norte, pero bueno. El tipo de pintura que hago yo es de mucho tiempo, lleva muchas capas, trabajo en orio, entonces bueno, es casi, tendría que ir a vivir unos meses al lugar. Yo después los cambio, les pongo cosas, les saco, o sea, es como para tener el origen, el lugar, el núcleo, digamos, de la imagen. Después lo voy a recrear. Claro. Marcela, te invito a compartir el segmento de tango en colores primarios y después retomamos la charla. Dale. Estoy en comunicación con la artista plástica Marcela Rettig. Estamos hablando en este momento del programa, de todo su proceso creativo y la relación con el desarrollo de su obra. Compartimos este segmento de tango y retomamos la charla. Cada color es un sonido, clásica, tango y jazz. Azules, rojos y amarillos para nuestros oídos. Fosforeras, fosforeras, palomitas embandadas, que encontré en las madrugadas, que vino la juventud, escuchando a los piropos, de patotas embriagadas, plenas, negras carcajadas, ofendían su virtud. Pobreritas de mi pueblo, tan amigas, tan bonitas. Estamos escuchando, disfrutando de la voz de Argentino Ledesma, nacido en Santiago del Estero, un 24 de junio de 1928, falleció en nuestra ciudad de Buenos Aires, el 6 de agosto de 2004. Cantante que a poco de su llegada a Buenos Aires, consiguió una prueba en la orquesta de Julio de Caro. No piense nunca en las sedas, ni perturben sus sentidos, los carmines y vestidos, que serán su perdición. Al poco tiempo fue recomendado por el locutor Guillermo Brizuela Méndez para incorporarse a la orquesta de Héctor Varela, que es la que lo está acompañando en esta interpretación, donde permaneció hasta comienzos de 1956, cuando el pianista Carlos Dizarli lo sumó a sus filas. A su regreso con Varela, siguió imponiendo éxito junto a su compañero de rubro, Rodolfo Lesica. En 1957 se lanzó como solista con Jorge Dragone, como director de su orquesta típica. A partir de ahí, se convirtió en uno de los máximos representantes del género en distintos países del mundo. Tuvo la suerte de grabar con importantes directores de orquesta, como Francisco Canaro y Osvaldo Frecedo, y de haber actuado con Mariano Mores y con el maestro Osvaldo Pugliese. Que encontré en las madrugadas Que vino la juventud Escuchando los piropos De patotas embriagadas Que en alegres carcajadas Ofendían su virtud Y obviamente tratándose de un segmento de tango no podemos obviar una fecha de fundamental importancia porque un 6 de agosto de 1906 nacía Cátulo Castillo, aquí en Buenos Aires, por supuesto, conocido poeta y compositor de tango. Fue autor, entre otros, de Organito de la Tarde, El Aguacero, con letras de José González Castillo, Tinta Roja y Cacerón de Texas, dos clásicos de nuestra música ciudadana, ambos con música de Sebastián Piana, María y la Última Curda, música de Aníbal Troilo, El Último Café, con música de Héctor Stamponi, y el tango La Calecita, todos clásicos que compusiera con Mariano Mores, que inspiró el film del mismo nombre, dirigido en 1962 por Hugo del Carril. Vamos a cerrar este segmento con una versión, una muy buena versión, de un cantante que está más relacionado con el rock, con el hermano de Andrés Calamaro, Javier Calamaro, que ha grabado toda una secuencia de tango, con una voz allornada, con una voz aguardentosa, como la del polaco Goyeneche, acercando a las generaciones, a nuestra maravillosa música ciudadana, haciendo un clásico de Cátulo Castillo. Javier Calamaro, La Última Curda. Lástima Bandoneón, mi corazón, ronca maldición maleva, lágrima de ron me lleva, Hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva Ya sé, no me digas, tened razón La vida es una herida absurda Es todo, todo tan fugaz Que se me ocurra nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que me hago daño Yo sé que te lastigo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca en un licor que aturba La curva que al final Termine la función Corriéndole Tronan corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Dotea tu rezongo lerdo Marea tu licor Y arrea La tropilla de la furba Al volcar la última curva Cerrame el ventanal Que arrastra el sol Su lento caracol de sueños ¿No ves que vengo de un país Que está de olvido siempre gris Tras el alcohol? Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No ves la pena que me herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que me hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca en un licor Que aturba La curva que al final Termine la función Corriéndole un pelón al corazón El conocimiento de las necesidades del artista Y el resultado del trabajo de todos estos años Hace de Seurat una marca líder en el mercado Que distribuye y provee sus productos a todo el país Artistas y comercios depositan su confianza a diario Plasmando sus obras y recibiendo la mejor atención y asesoramiento Seurat Innovación Dedicación Ventas Arroba Seurat Punto com Punto ar La pasión por el arte y el conocimiento de todo nuestro equipo Al servicio del artista y su obra Café Convertes Arte y Cultura Difusión Venta Gestión de redes sociales Páginas web Galerías de arte Y muestras temporales Hola, mi nombre es Gema Soy directora de Café Convertes Arte y Cultura Creemos firmemente en la difusión del arte como herramienta para que la cultura se extienda Te invitamos a compartir nuestros contenidos y a dejar tu granito de arena compartiendo arte www.cafeconvertes.com Esto es Colores Primarios y estoy en comunicación con la artista plástica Marcela Rettig Veníamos hablando sobre el proceso de su obra, las nuevas imágenes que está abordando Y yo hacía una apreciación sobre la importancia de la línea en sus obras que nos marcan estos distintos planos Y cómo ella va jugando con la paleta del color Y yo me preguntaba a qué le asigna más valor a la hora de plantarse frente al soporte Marcela, ¿no? Si la línea o el color, contanos ese rol tan importante que juegan en tu pintura Nunca lo pensé Todo No, creo que es uno Creo que es uno Creo que me expreso y me identifico tanto con la línea como con el color Yo cuando empecé así este estilo y me acuerdo que las primeras muestras o lugares donde veían mis trabajos Me encantaba porque la gente me decía Que bueno, no lo vi en ningún lado O ahora cuando vea esto voy a saber que es tuyo, ¿no? Y para mí era mejor orgullo porque si algo que me gusta es ser auténtico Y creo que las dos cosas Creo que si bien cuando hago técnicas mixtas no trabajo tanto el tema de la fragmentación Pero la línea está El color, sí, el color es fundamental Aunque sean paletas bajas también, ¿no? Que he trabajado y he tenido una época de paletas sombrías Bueno, tiene que ver también con etapas de uno, ¿no? Sí, sí No va cambiando Y hablando obviamente eso, ¿no? Se va expresando así Pero hasta ahora, no sé, no podría prescindir de ninguna de las cosas Claro, lógico Vos hablabas de tu relación con el óleo y tu trabajo en murales Y yo me preguntaba si has abandonado o no estás teniendo en cuenta en tu proyecto de trabajo Lo que es el grabado, donde ahí sí la línea es importante Sí, yo la verdad, o sea, siempre me gustó la pintura Yo empecé de muy chica y descubrí el grabado en La Porredón Que tuve a Carlos Estanapieco Los dos años del enlace y después en el placerado también lo tuve a Estanapieco, gran maestro Y me encantó Por eso cuando terminé pintura, dije, bueno, voy a seguir el placerado de grabado Porque realmente me gustaba mucho Pero bueno, después para las mujeres El tema de que cuando nos casábamos tenemos hijos Porque en realidad yo lo único que tenía que hacer era pulsar el taller Todo lo demás lo tenía probado Sí Pero bueno, yo ya me había venido a vivir al oeste Y bueno, ya era un tema y lamentablemente lo dejé Y el grabado necesitás de toda una infraestructura La prensa y un montón de cosas que bueno, eran imposibles No, solo no tenía el espacio físico, nada En cambio, bueno, los óleos es mucho más fácil Aunque decían un rinconcito en una cajita Era bueno, porque siempre me gustó Me quedó la deuda pendiente, sí, de algunas técnicas Por eso hice ahora ese seminario Y por ejemplo, litografía no hice nunca No llegué Tengo ganas, cuando pueda retomaré Porque por eso encontré a través de esta estampa japonesa Volver un poco al grabado Esto, ¿no? De tallar la madera Estos días que yo estaba así agarraba Y bueno, con la gubia Es hermoso Es hermoso Vos sabés que Carlos Escanapieco Fue compañero de Bellas Artes de mi padre ¿Ah, sí? Sí De la misma... Ah Sí, papá ya estaba más avanzado en la carrera Pero tuvieron... Tengo a Carlos cada vez que me lo encuentro Me cuenta miles de anécdotas Porque él lo conoció a papá Justo en la época en que tomaban la academia Para el cambio de profesores Y de políticas de estudio Claro Entonces siempre tiene anécdotas muy graciosas Muy cómicas Sí, sí, sí No, no, no Las clases con él eran un placer Yo me lo reencontré Varios años en un arte bar Y bueno, y ahora justo También nos escribí por Facebook Y yo había quedado para llevar a mis alumnos A conocer el taller de él Porque a mí me gusta llevarlos a distintos talleres Y bien lo hacemos grabado Para que conozcan la técnica Y bueno, habíamos quedado para marzo Y justo pasó todo esto Así que bueno Y también irá, por supuesto Al museo de tu papá Allá en la radio También quería llevar la obra de Duarte Bueno, cuando pase lo del COVID Que esperemos que pase ya rápidamente Por favor Va a ser un placer recibirlos Faltan menos Faltan menos Marcela, ¿hay alguna relación? ¿O qué valor tiene la música en tu obra? Porque yo, vos sabés que La otra vez pensaba que hay mucha relación, ¿no? Entre el color y la música Inclusive Carl Orff Ha hecho toda una teoría musical A través de la relación directa Entre el color y las notas musicales Si en vos influye en algo ¿Cómo es tu relación con la música? Sí Yo soy una persona que me gusta mucho la música Y me gustan muchos estilos No soy de quedarme con algo Así que dependo de mi estado de ánimo Y sí, necesito la música para pitar Y ahora en este último tiempo Hubo días que no Nada, necesitaba el silencio Pero en general necesito la música Y de acuerdo a lo que necesito Hay veces necesito no escuchar voces Y que sea solo instrumental Por ejemplo, cuando hice la serie de La Playa Él hacía mucho con la música De un amigo músico que me había mandado Que era mucho con sonidos del mar Y qué sé yo O sea, trato, sí Cuando estoy en una temática Si puedo compenetrarme Cuando pinté Los Poblitos de México Escuchaba mucho música mexicana Claro Me pasó con el tango A mí la verdad que el tango Era una música que nunca me llamó la atención No me llegaba En mi casa no se escuchaba tango Escucho que la mayoría que le encanta Ya cuentan esas historias Que el papá escuchaba Bueno, en mi casa no se escuchaba tango Y una vez una alumna Había un salón Concurso de pintura Que el tema era el tango Entonces me dice ¿Por qué no te presentás? Yo le digo Pero tango justo Y como yo necesito sentir Y bueno, me puse a pensar A ver qué tango me había quedado De los que escuché que me gustara Y realmente el que siempre me había gustado mucho Era nada más que tristeza y quietud Y bueno, hice un trabajo Una obra sobre ese tango Escuchándolo Por supuesto Me basé en la letra En la temática Me acuerdo que cuando fui a presentarlo Ya cerraba Era en Capital En la Galería Brack El grano Y me acuerdo que les dije Porque yo sabía que Ya se iban a reunir el jurado Para ver quién quedaba seleccionado O no Y yo había contratado Una camioneta Para llevar por un cuadro grande Y me acuerdo que le dije Que me dijeran Que yo me iba a quedar por ahí Dando vueltas Para que me digan Si quedó seleccionado o no Porque si no Ya me lo traía de vuelta Para no tener tiros Y cuando lo vieran Me dijeran Dejalo, anda tranquila Y después cuando llamaron Al otro día Creo que a mi casa Yo no estaba Y hablaron con uno de mis hijos Y le dijeron ¿Tu mamá era la que preguntó Si no sabía si quedaba o no? Bueno, decíle que se ganó El primer premio Ah, mirá vos Qué destino Impresionante Ese es un cuadro Que me gusta Y siempre Traté de que me llegue ¿No? Como para una manera De poder expresar Eso que yo siento En la pintura Claro Y como cierre de la nota Marcela Te quería preguntar Algo que en su momento Nos llevó A tener un proyecto En común Antes de que empezara La pandemia Después tuvimos que abandonarlo Que es la pintura social ¿En qué momentos Tu pintura Si bien la obra De un artista Siempre es testimonial ¿En qué momentos Específicamente Tu pintura Abordó lo social? Y con cosas Así que me llegan Como por ejemplo El tema de la AMIA Que es el que hice El que íbamos a presentar Este Bueno Ahora no me viene a la cabeza Bueno Así el otro Que hice con el revolver Que tiene que ver Con la vida O sea Cuando veo Yo viví una situación Personal Este Esas situaciones límites Donde te caen las fichas De que de pronto Te parece que Pareciera que la vida No vale nada ¿No? Que poco La gente a veces Tiene conciencia De lo que es la vida Sí Entonces fue que hice Este cuadro Donde bueno Lo comparaba con Dólar, Uber, Merval Que se yo Y que la vida Estaba en baja Y bueno Son de esas cosas clásicas Que lo podrías poner Tantas veces ¿No? Ese lo hice en un momento Puntual Y tenía con algo que ver Pero en realidad Con tantas veces Que pasan cosas Y yo escucho Y digo Pucha Otra vez sopa ¿No? Es como que Esto que nos está pasando Uno toma conciencia Va y después parece Que entra en la vorágine De nuevo Y se olvida De todo lo que pasó Y lo que vivió Lo que estas cosas Nos tienen que enseñar ¿No? Y aprender a reaccionar Cada tanto Yo tengo esa necesidad De hacer catarsis A través de la pintura Pero me gusta más Pintar cosas Cosas agradables Sí, sí Que tengan que ver Con otra temática Yo amo a Chagall Por ejemplo Es uno de mis pintores Favoritos Porque justamente Además de todo Plásticamente ¿No? El valor que tiene Son cuadros que me hacen sentir Tan bien Y tan a soñar A sentirme bien Que bueno Creo que me gusta mucho Por eso Porque trato de expresar eso Claro Marcela Recordá por favor Tu página web Y cómo la gente Pueda estar en contacto Con vos en las redes Para tus cursos Tus seminarios Tus muestras virtuales Perfecto Perfecto Bueno Entonces La página era www.stiloretig.com Y en Instagram Y en Facebook Estoy como Marcela Rettig Y el que le interese El seminario de color Todavía está a tiempo Quieren mañana Empezarnos a la tarde Y si no Bueno No importa Que se contacten conmigo O a MarcelaRettig Arroba Yahoo.com.ar Este Para futuros seminarios Porque la verdad Que estuvieron muy buenos Y los ejercicios También Puede ser tranquilamente Para alguien principiante Y el de color No es solo Para el que pinta Porque el color Se utiliza En un montón De actividades Así que Está muy bueno Porque arranco Desde cero De la definición Del color Claro Para cualquier Marcela Te quiero agradecer Muchísimo Por la comunicación Por la generosidad De tus conceptos Y la claridad Con la que nos has hablado Así que te mando Desde acá Un beso muy grande Cuídate mucho Gracias Pablo Gracias a vos Gracias por invitarme De nuevo ¿Puedo mandar un saludito? Por supuesto A todos mis Que no están haciendo Ahora Las clases online Que bueno Sé que algunos Sé que iban a estar Escuchando Así que les mando Un beso enorme Ya nos reencontraremos Y bueno Y a todos los demás Muchísimas gracias Y para vos también Gracias Ya nos vamos a encontrar Pero cómo no Un cariño grande Estuve en comunicación Con la artista plástica Marcela Retig Y estamos llegando Al final del programa Hasta acá fue Colores Primarios Por el día de hoy Nos estaremos Reencontrando El próximo viernes En nuestro habitual Horario de las 14 horas Mi agradecimiento Para Guadalupe En la operación técnica Y puesta al aire Y los invito A que se queden aquí En nuestra casa www.radiohermes.com Ya llega Beatriz Vivar Con Viajeros en el Arte Y esta es Tu historia Que tengan Todos ustedes Muy buenas tardes Muchísimas gracias Hasta aquí fue Colores Primarios Un espacio creado Para estimular Tus sentidos E iluminar Tu espíritu Con color y sonido Las cuñas En los bastidores Cumplen la función De abrir el bastidor Y poder tensar Más la tela Ya que los bastidores No están pegados Ni clavados Sino que son Piezas de encastre Por eso Son importantes Aunque no lo parezcan Seurat El valor de la experiencia Responde sus preguntas En el teléfono 4218 1269 Bueno, sí Sé que tú Planes así Por la autopista Del oeste Hasta su fin Andarás bien Por la 66 Se metea De Chicago Hasta L Son dos mil millas Más también Podrás hacer Andarás bien Por la 66 Va por San Luis Abajo Está Missouri Ciudad de Oklahoma Es tan bonita Verás Amarillo Galú Hasta México Plexas de Arizona No olvides Pomona Grandes olas Ropen San Bernardino Eso es lo Querías ver En este viaje Todo lo podrás hacer Andarás bien Por la 66 ¡Gracias!